En el día de hoy, a las 7 de la mañana, cuando ingresa el personal de servicio, se da con que en la entrada encuentra un tupper con tazas y vasos que pertenecen a los niños de la institución. Al abrir la puerta e ingresar al patio, observa material didáctico en el piso y bueno, esto le llamó la atención porque habían también abierto la ventana del baño que solamente estaba protegida con una tela mosquetera. Las personas que entraron ingresaron a la sala y bueno, rompieron el placar y se llevaron todo el material de los chicos. Esta sala la compartimos a la mañana con otra seño y ella fue, digamos, la más afectada en cuanto a material de los niños. A mí me sacaron cajas con goma eva, papeles que, bueno, usamos diariamente con los chicos, pero sus cartucheras, sus pertenencias, no las tocaron. No las tocaron. ¿Y qué más se llevaron del armario que observamos aquí? No, buenas tardes. Se llevaron las cartucheras de los chicos, se llevaron plasticolas, lo que sentimos mucho también el material de educación física, se llevaron las pelotas nuevas de este año, pelotas de básquet, pelotas de fútbol, se llevaron sogas y lamentablemente el daño también, rompieron la puerta del armario, rompieron el baño para poder ingresar por ahí y también tuvieron tiempo para elegir las cosas que más o menos estaban nuevas, es todo lo que se llevaron. Y dejaron tiradas también, distribuido, como decía mi compañera, en el patio, en el pasillo hacia afuera, dejaron tirando cosas que a lo mejor no podían cargar, rompieron también acá la ventana, nos damos cuenta que por acá también habrán hecho un paso de cosas para poder trasladar. Ahora, es una escuela, son varias viviendas que las adaptaron para que pueda funcionar una escuela en los diferentes niveles, pero nos da la atención que no tengan rejas, ¿no? Las ventanas están prácticamente desprotegidas. Sí, sí, sí. Lamentablemente nosotras hemos pedido muchas veces que nos colaboren para poder colocar las rejas. No sé si toda la institución, pero por lo menos las ventanas, para tener un poco más de seguridad. Nosotros recibimos también el apoyo de muchos de los padres, de la familia, que también en estos momentos también están muy mal por la situación y están dispuestos a colaborar, en ayudarnos. Pero sabemos que todo está muy caro, que está muy difícil, y nuestra preocupación es que vuelva a pasar. Es que vuelva a pasar porque acá, si usted ve una escuela que estamos en un barrio donde por ahí mucho no se conoce, y a muchos papás les cuesta comprar todo lo que trajo. Y es muy triste ver que las cartucheras de los chicos se llevaron todas, las cartucheras, las plasticolas, los potes grandes, y eso da mucha pena, da mucha pena. Va a costar reponer el material. Como dice mi compañera, la situación económica no ayuda y bueno, todavía nos quedan un par de meses para terminar el ciclo lectivo. Esto lo provee cada familia, cada padre de los alumnos, el tema de lo que contenía las cartucheras. Pero en cuanto al material deportivo, eso lo entrega el Ministerio de Educación, ya tomó conocimiento al respecto, habrá un reemplazo en breve. El material deportivo que se llevaron fue material que compró la escuela con los recaudados que hicimos el año pasado en las muestras, colaboración de los padres, como les decimos, siempre ellos están dispuestos a atender las necesidades de los chicos para que ellos estén bien en la institución. Y bueno, ahora nos tendremos que reunir seguramente todo el personal y ver cómo salir de esta situación.